Los nombres de las asanas contienen uno o varios prefijos, seguidos de la palabra asana. Como por ejemplo, hanursirasana, basta con separar adecuadamente las palabras y sustituirlas, siguiendo el ejemplo, hanursirasana es la postura de la cabeza en la rodilla. Los lenguajes de occidente se desarrollan desde una lengua original. No hay registro escrito de esa lengua, pero ciertas fuertes similitudes existentes entre diferentes lenguas europeas, las lenguas indio-europeas apuntan a un origen común. La lengua más antigua de la familia de lenguas indio-europeas son el sánscrito, 2000 años antes de Cristo. El griego, 800 años antes de Cristo. Y el latín, 500 años antes de Cristo. Números y figuras geométricas Arda significa medio Hasta significa 8 Chatur significa 4 Wui significa 2 Eka significa 1 Kona significa ángulo Porna significa completo Sarfa significa todos Sarfa significa todos Tri significa tres Y tricona significa triángulo Posiciones y movimientos Paschimotana sana Asana, postura estable y firme Banda, cierre, atado y recogido Niralamba es sin apoyo Parzva significa lateral Parzva significa lateral Parzva significa lateral Parzva significa lateral Parzva significa giro o torsión Pashimotana es estiramiento del oeste Pida significa oprimido Salamba es con apoyo Subta significa tendido en el suelo Suka es comodidad y felicidad. Urdhva es del revés. Utana es estiramiento intenso. Utita en extensión o equilibrio. Vakra es giro o torsión. Ardha utana, sana, parte del cuerpo. Anga significa miembros. Buja es brazo. Danda es bastón o mejor conocido como columna vertebral. Hasta es el brazo. Palangusta es el dedo gordo del pie. Cápala es el cráneo. Karna es orejas. Cirza es la cabeza. Hasta es la mano, al igual que el brazo. Anguli, dedos de la mano. Mukha es la cara. Karna, oídos. Utita, tricona, sana. Atara es estómago. Sarvaganga, todo el cuerpo. Sarva es cadáver. Prana es respiración, el aliento vital. Pashima es la dirección oeste, la parte trasera del cuerpo. Y curva es la dirección oeste, la parte frontal de nuestro cuerpo. Do de la qué». topra. Para la población de. Ha', ¿no? No. BAbo Şimdi, A